Bueno, Shalom y bienvenidos a todos. Habla Raza Alonso Tferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Juda, de Su Majestad Imperial, Jalí Selassio I, y su Cristo Jesús, 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 Yeshua Mashiach. Les deseamos a todos buen Shabbat, buen Sábado, Shabbat Shalom y Shalom. La fecha es mayo 20, 2017. Vemos aquí el horario, son las 10.36 minutos a.m. Ahora creo que esta va a ser la quinta parte, no estoy seguro, quizás, creo que la quinta parte. Pero, sea como sea, estamos enfocando nuestra atención a un comentario que vimos en una presentación nuestra, el cual dice, a este viejo flaco lo consideran un sucesor de Dios o de Salomón. Este maldito solo destruía a sus congéneres. En los años 20 y 30, Etiopía era el único estado esclavista y tenía a los etiopes desnutridos, atados a cadenas, etc. Disculpen, dice, ni conocían el dinero. Sí, sé que lo que hizo Italia fue malo, pero hay que ver que estos últimos impulsaron a Etiopía, aunque sea cinco años a lo grande. Si era tan bueno, ¿por qué no ayudó a los suyos? No, hasta los etiopes lo destronaron en 1974. Por favor, no lo adoren, viejo negro, mierda, hijo de puta, algo por ese sentido. Ya lo hemos leído suficiente. Disculpen, querido Rastafari, que hayamos tenido que mencionarlo en cada presentación, pero hay que pedir por aquellos quienes maldicen al emperador de tal manera. No hay nada que sostenga esos clamos erróneos. Esperemos ya los perdone. Tampoco queremos ofender o maltratar o humillar a aquellos quienes al menos han demostrado el valor de, pues, ejercer su libertad, de expresar su opinión, aunque pues no basada a hechos, más nos presenta una oportunidad para corregir, para demostrar lo que es verdad y para afirmar nuestra posición así como lo es fuerte y sólida, segura y eterna. Habiendo dicho eso, pues empecemos con el prefacio de Mi Vida y el Progreso de Etiopía, volumen 1, autobiografía del emperador Jalice Lazo I. Y veamos lo que dice aquí nuestro padre en la segunda oración. Dice, alguna gente, algunas personas han escrito la historia de mi vida, representando como verdad lo que en hecho derriba de la ignorancia, error o envidia. Pero ellos no pueden mover o sacudir la verdad de su lugar, incluso si intentan ellos hacer que otros lo crean. Edward Ruhlendorf, traductor y anotador de este escrito, dice, en la nota hacia abajo, dice, no estoy muy claro a cual trabajo disponible en 1936-37 tenía en mente el emperador. Debería de ser llamado la atención o recordado que en este tiempo del escrito, de la escritura, 36 años antes de que este libro apareciera en la imprenta o en la prensa en Amhárico, el emperador era, tenía tan solo 44 años de edad. Ahora nos regresamos a África en Focus, Etiopía y vamos a leer aquí y pues la traducción es un poco improvisada, vamos a pues repasar un poco más. Esta es la página 54, está titulado, el subtítulo dice, invasión fascista y la resistencia etiope. Y esto es prácticamente como para demostrar que Italia no tenía la habilidad o la tranquilidad o la posibilidad de estar construyendo nada en Etiopía. Si acaso ayudaron con unas carreteras, pues, o sea, gracias, pero no es mucho, no es nada y en especial en comparación de la destrucción que trajeron al frente. Dice, apenas cinco años después de que Jali Selassie primero fue coronado, Mussolini quien quería vengarse de la derrota italiana en Atwa, y esto referencia a la victoria o el triunfo de Etiopía sobre los italianos en 1896. Dice, queriendo vengarse de la derrota italiana en Atwa y intentando revivir el imperio romano, lanzó en octubre de 1935 una invasión con una fuerza de 500.000 hombres, bien entrenados y armados con sienes de tanques y avionetas de guerreras o de pelea en contra de los etiopes del ejército federal etiope, equipado tan solo con viejas pistolas, espadas o lanzas y clubs, palos. A pesar de las posibilidades en contra de ellos, los etiopes guerreros y etiopes pusieron, alzaron una muy firme resistencia por seis meses. Las tropas de Mussolini triunfaron en entrar a Addis Abeba tan solo después de brutalmente esprayar gases venenosos, los cuales eran prohibidos por la convención en Genibra. En soldados, en Sibilios igualmente. Jalí Selassie I fue en exilio en Inglaterra después de hacer una final y futil apelación a la Liga de Naciones en Genibra. Los peleadores o luchadores de libertad etiopes, como quiera que sea, no se rindieron. Ellos continuaron con su lucha o su esfuerzo en revertir a guerra estilo gorila. En cuanto la última defensa convencional fue quebrada, la juventud educada en maneras occidentales, muchos de los cuales habían iniciado, los cuales inicialmente habían conscribido a la guardia imperial, se regruparon a ellos mismos a unidades gorilas y fundaron el partido político, el primero de su tipo en la historia de Etiopía, conocido como el Tecur Ambesa, el León Negro. Otros etiopes educados estilo occidentales en colaboración con los cohortes educados tradicionales, después formaron el comité de la unión y colaboración contra el fascismo italiano y diseminaron información y propaganda en contra de las fuerzas ocupantes, contra las fuerzas ocupantes. Los italianos continuaron su bombardeo sin misericordia de gases venenosos, ataques en contra de los pueblos ocupados por miembros de la resistencia musulín y mientras tanto había llovido sobre Etiopía o lanzado sobre Etiopía como un cuarto de un millón de habitantes italianos creyendo que el país había pacíficamente, que el país estaba suficiente pacífico como para colonizar sistemáticamente por hombres blancos. Pero de cualquier forma, la resistencia patriota continuaba. Los fascistas atentaban el desarmar el pueblo para ayudar la causa, para desarmar el pueblo que ayudaba la causa de la liberación para Etiopía. Pero los etiopias preferían sacrificar sus vidas que perder sus armas. Cienes y miles entonces se unieron a los rancos de los guerreros patriotas y Mussolini rápidamente se dio cuenta de que sus habitantes blancos y colonistas no tenían, tenían que haber sido, tenían que ser protegidos por el ejército, un ejército casi doble el tamaño, su tamaño. Después de que los italianos camisas negras habían asesinado brutalmente a diez de miles de etiopes civiles en la ciudad de Addis Abeba y en el monasterio de Libanos, los etiopes gorilas se esforzaron o se reenforzaron con nuevos recrutados con entusiasmo y movieron hacia veinticuatro millas de Addis Abeba y molestaban a los italianos quienes aventuraban afuera de las fortificaciones centrales de los límites de la ciudad. Los patriotas evitaban el enganche del ejército fascista cuando ellos tenían fuerzas superiores. Ellos atacaban solamente cuando ellos sentían que los números, así como sus armas, eran iguales o mejores que las de su enemigo. Las invasiones militarias de convoyes, así como tiempo pasó, los patriotas expandían su teatro de guerra a tal extento que los italianos podían dar provisiones a sus puestos fuera de Addis Abeba solamente a través del aire. De acuerdo a testigos reporteros de la correspondencia de Luxemburg News, el periódico Luxemburg, durante los finales meses de 1937, los italianos estaban en control de tan solo unas cuantas ciudades mayores y unos pueblitos. Los correspondientes agregaban que era casi imposible que el transportar cualquier o caminar o moverse en cualquier carretera para vehículos de motores en Etiopía sin haber sido hecho acompañados por convoyes de fuerzas armadas. Esta situación militar ya confirmó, fue confirmado por el reportero de London Times y vamos a ver, bueno, aquí vamos a pausar. En otras palabras, las siguientes páginas se dedican a demostrar como era imposible que Italia, pues hiciera algo para avanzar el progreso de Etiopía, siendo de que no podían ni siquiera salir de las ciudades que ocupaban y las provisiones y el apoyo que era enviado, o sea, municiones y comida, por lo regular tenían que haber sido enviadas a través de aeronaves y dejadas caer en las áreas que habitaban porque no estaban a salvos. Ahora, página 61, el periodo de Jalice I, periodo segundo, 1941 al 74, después de sobre superar algunos personales del ejército de Gran Inglaterra y sus ambiciones iniciales en intentar declarar Etiopía como un protectorado de Gran Britannia, Jalice I, continuó o resumió la modernización de su autocracia federal. Él reabrió los establecimientos educacionales, los cuales los fascistas habían cerrado y derrumbado, y Jalice I construyó muchos más nuevos a través del imperio. Las escuelas de secundaria fueron abiertas en las ciudades mayores como de Addis Abeba y Jarrar. En 1950, la universidad o colegio de Addis Abeba fue abierto para acomodar a los graduados de las nuevas académicas de preparatoria. Dice, esto se convirtió en la base alrededor de la cual Jalice I, su universidad, después renombrada Addis Abeba universidad, fue establecida en el palacio del emperador, el cual él donó para que fuera campus o de la escuela de la universidad. La universidad trajo juntos los colegas de salud pública, agricultura, ingeniería, construcción y teología. Otras facultades de colegios fueron después agregadas a los files de medicina, educación, ley, trabajo social, estudios etíopes y la administración de negocios. Los hospitales de enseñanza fueron creados para producir enfermeros y no sabemos la palabra. vamos aquí un segundo, no nos acordamos cual es la palabra, bueno, bueno, hay enfermeros y no se que dice, para los hospitales y centros de salud establecidos a través del imperio. Carreteras construidas por los italianos fueron expandidas, o sea, fueron hecho crecer o fueron mejoradas, expandieron. Esto es todo lo que hicieron los italianos, unas cuantas carreteras. Y una, un moderno aire, como se dice, fuerza, aeronaves modernos, centro de entrenamiento fue abierto. Y una de las más exitosas corporaciones de la corona, la aeronaves de Etiopía fue establecida. En telecomunicaciones modernas, centros de esto fueron abiertos. El desarrollo económico fue tomando lugar en una, como se dice, a una velocidad muy respetable del 4%, la cual era más alta que el resto de todos los países africanos combinados. Bajo Cali Selassie I y su liderazgo, Etiopía, se convirtió en un miembro fundador de las Naciones Unidas en 1945. Y Ritra fue federado con su país madre, país, país madre en 1952, continuando una muy exitosa movida diplomática en las Naciones Unidas. El cuerpo mundial fue persuadido a estacionar la Comisión Económica para África en Addis Abeba, usando su estatura como el estatista más antiguo de África. Cali Selassie I convenció a todos los líderes africanos el escoger a Addis Abeba como la capital de la organización de unidad africana. Después la unión africana en su fundación en 1963. A ver, con esto pausamos, o sea, nomás pues para, como dice el emperador Halis Selassie I, Primero, algunas personas han escrito la historia de mi vida pretendiendo, representando como verdad lo que de hecho derriba de la ignorancia, el error o la envidia. Pero, nada puede sacudir la verdad de su lugar, aunque hagan el intento de hacer que otros lo crean. Y damos gracias, Shalom.